¡Qué increíble! ¡Qué gran labor! Yo quiero apoyar a Deportado Brand. ¡Qué padres prendas y qué padre iniciativa! Buenos días, queridísimos amigos míos. Gracias, Kike. ¿Qué tal amanecen? Vamos a hablar ahora de la reciente entrega de los premios Grammy. Registró la teleaudiencia más baja en casi una década de la gran fiesta de la música. Sufrió una caída de 24% respecto al año pasado. La compañía Nielsen calculó que 19.8 millones de personas sintonizaron los Grammy. Fue la menor audiencia desde el 2009 cuando se registraron precisamente estos 19 millones. Se trató de una gran noche para el hip-hop y aunque puede que sea el género musical más popular en este momento, pues quizá no logró atraer a los seguidores más casuales del mundo de la música. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.